Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de los miedos, de las fobias. Sí, porque muchos de nosotros tenemos miedos que entorpecen nuestras actividades, nuestro diario vivir. Tenemos que ver cómo limitarlos, cómo controlarlos, cómo confrontarlos para evitar que afecte, pues, nuestro progreso, nuestro futuro, nuestras relaciones. A veces, pues, no lo aceptamos, sencillamente, pues, utilizamos los miedos como un refugio, como una cubierta. Los utilizamos para, digamos, mostrar un carácter diferente y decir, así soy. Realmente no somos así, no somos temerosos, no somos miedosos. Somos personas que, pues, continuamente vamos viendo hacia dónde nos permiten llegar a nuestras capacidades, nuestras aptitudes, nuestras fuerzas. Pero el miedo sí es muy limitante, muchas personas sumamente inteligentes, sumamente brillantes, por alguna fobia, por algún miedo, pues, se mantienen disminuidos, efectivamente. Así se les distingue, así se les ve. Personas que no quieren mostrar sus habilidades, sus conocimientos, sus talentos, les da miedo la crítica, sienten vergüenza, pues, y no encuentran justificación y, por lo tanto, sencillamente dejan pasar a otros, ¿no? Quizá con menos capacidades, pero con más empuje, con más arrojo o sin miedos. Entonces, pues, muchas personas van quedando rezagadas, van quedando atrás, lo cual, pues, desde luego hay que evitar cuando uno es el que está en ese lugar, ¿no? Viendo pasar a todos. Ahora, también, los miedos, pues, provocan un sufrimiento psicológico, porque si lo reconocemos, si lo vemos, claro, ahí está. De pronto, pues, se hace la luz y decimos, ah, lo que tengo es miedo. ¿Cuál sería la solución? Desde luego está el superarlo, desactivarlo bien, quedarnos donde estamos. Y muchas veces, el confrontar, el superar, el vencer, se nos hace una lucha imposible, una lucha muy difícil. Y preferimos que quedarnos donde estamos, porque nos sentimos insuficientes, incapaces de poder vencer un miedo que, por supuesto, es imaginario. Ahora, bien sabemos que el miedo, pues, es una ayuda que tenemos. Está focalizado, está bien ubicado. Decimos, lo comprendo, nos ayuda a sobrevivir, cuando es una amenaza real, pero sucede que muchas de las veces no es una amenaza real. Quizá fue algo que sucedió hace tiempo que nos impactó demasiado. Quizás una demostración de poder o de fuerza de una persona que tuvo que ver con nuestras vidas. Entonces, no sé, nuestros padres, nuestros hermanos mayores, alguien, ¿no? Sencillamente atemorizó nuestras vidas. Entonces, pues, seguimos con eso. El tiempo, el momento, la geografía ya cambió y aún así guardamos ese tipo de temor a la recriminación, al enojo, a la molestia de esa persona o de esas personas, de ese ambiente, de ese maestro, qué sé yo. Alguien con alguna autoridad, incluso puede ser algún médico que nos regañó terriblemente por no llevar una dieta adecuada o por no cuidarnos los dientes, no sé. Pero nos impacta, ¿no? Entonces, ahora actualmente vivimos con ese miedo que no hemos podido desactivar, que nos molesta cuando, pues, tenemos que socializar. ¿Por qué? Porque nos aislamos, nos escurrimos a un rincón. O bien, pues, queremos pasar desapercibido y no, pues, ni siquiera nos movemos, ni siquiera pestañamos porque decimos, van a voltear a verme, van a juzgar, me van a criticar. Bueno, todo eso no sucede realmente, ¿no? La crítica más fuerte es la que nos hacemos nosotros mismos. A veces, pues, estamos en un entorno saludable, pues, las personas, como ven nuestro miedo, nuestra fobia, nuestro aislamiento, pues, son prudentes. Pero algunas, pues, no lo son. Hacen bromas, ¿no? Hacen escarnio. Son rudas. Y nosotros magnificamos, o sea, lo vemos más grande, más agigantado, ese tipo de molestia, por lo mismo, ¿no?, que tenemos nuestros miedos y entonces va sumando cualquier otro tipo de malmiración para sentirnos más atemorizados, más aterrorizados, incluso hay gente que se aterroriza. Miren, definitivamente tiene que ver con una debilidad, así lo vemos en la medicina tradicional, que tenemos que superar, porque, pues, aparentemente, únicamente se presenta en nuestra psique, en nuestra mente, en nuestros sentimientos. Entonces, pensamos que no pasa de ahí, pero, sin embargo, la persona está experimentando algunas molestias en el plano físico. Tiene inflamación intestinal, no, incluso tiene gases, tiene fermentaciones. No duerme bien, exactamente. Tiene alteraciones, o sea, expresa sus pensamientos funestos, de su autocrítica, que es bastante estricta. Bueno, se limita bastante. Esto, pues, lo estamos narrando como una situación que, desde luego, puede vencerse. Claro, tenemos que estar más fortalecidos. Esa es la idea, ¿no? Tener más fuerza para poder planear, para poder luchar, para poder coordinar ese tipo de esfuerzo que necesitamos realizar, porque, de lo contrario, pues, vamos a continuar limitados. Ahora, también el entorno a veces se muestra bastante rudo. De por sí, teníamos quizá un miedo latente, pero, bueno, controlable, o quizá pasaba desapercibido. Pero, de pronto, el entorno de inseguridad, de incertidumbre, de enfermedad, nos muestra un panorama que nos da más miedo, nos atemoriza más. Y, bueno, exactamente, no tenemos el control sobre lo que está sucediendo, pero debemos de tomar el control de nosotros mismos para evitar que colapsemos, que tengamos problemas físicos de salud serios, graves, un infarto, por ejemplo. Así se presenta, ¿no?, con un miedo exagerado. Bueno, hemos escuchado muchas veces que nos dicen que algunos juegos mecánicos o algunas salas donde, pues, se paga para que te espanten, pues, te dicen claramente que no pueden entrar las personas que están fragilizadas, que tienen problemas con su corazón o problemas con ese tipo de eventos, porque, pues, se han infartado, ya llevan un miedo acumulado y, aparte, pues, la exhibición de otros miedos definitivamente causan una suma que puede ser mortal. Bueno, pues, vamos a ver cómo está esto, vamos a ver qué invitado tenemos el día de hoy, para que nos acompañe con el programa, muy interesante. Bueno, vamos a preguntar al licenciado Iván, ¿qué opina acerca del licenciado? Porque también es licenciado, aparte de ser un naturista, un herbolario muy prestigiado, de raíz, con mucha experiencia, con mucha sabiduría al respecto de las plantas, pues, que nos comunique más con qué podemos atender nuestros miedos, nuestras fobias. Te escuchamos, Jorge Iván, y bienvenido. Muchas gracias, maestro. Efectivamente, es muy importante identificar cuáles son los recursos naturales que pueden ser excelentes adiados para atender este tipo de trastornos. Aquí, bueno, particularmente hay que dirigirnos al conocimiento y aplicación de aquellos recursos que tienen que ver con la medicina tradicional y particularmente con las plantas medicinales. Para este caso en concreto, bueno, pues, hay una planta que es muy interesante, una planta denominada noriten, la cual contiene muchísimos nutrientes, contiene muchos componentes activos que tienen como una intención particular actuar como un agente tonificante. ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a permitir ayudar a fortalecer el funcionamiento, en este caso particular, del sistema nervioso. ¿Cómo nos ayuda? Bueno, particularmente vamos a aprovechar todos los nutrientes que tiene la planta, todos los agentes antioxidantes, todos los terpenos que se localizan en ellos, para fortalecer las estructuras neuronales. Con ello, bueno, pues, evidentemente vamos a lograr eficientar las funciones del sistema nervioso central, logramos eficientar las funciones también cognitivas, mejoramos cuestiones que tienen que ver con el equilibrio de las emociones, muy importante, mejoramos funciones que tienen que ver con la propia memoria, que tienen que ver con la concentración y en general, bueno, pues, logramos adaptar un estado de relajación en el sistema nervioso central que permita que exista un estado fisiológico relativo a la sinapsis nerviosa completamente equilibrado. En este caso, bueno, pues, las personas se van a sentir en óptimas condiciones, las emociones van a ser las correctas, no van a existir miedos, no van a haber alteraciones nerviosas que impidan algún tipo de correcto funcionamiento en este sistema. Generalmente, bueno, pues, esta planta nos va a ayudar a fortalecer y a inhibir estados emocionales que tienen que ver con la ansiedad, estados emocionales que tienen que ver con el estrés, porque en muchas ocasiones también, cuando las personas se someten a episodios de estrés constante, generalmente también suelen aparecer los miedos, suelen aparecer las inseguridades. Entonces, en este caso, vamos a aprovechar el noritén para tonificar el sistema nervioso, para estimularlo, para que su funcionamiento sea el correcto y, por supuesto, también para inhibir los miedos. En este caso, maestro, es el uso más apropiado de la planta. Bueno, pues, estamos escuchando que soluciones hay. Las plantas tienen esa cualidad de fortalecernos, de estimularnos, de motivarnos, de hacer que nuestro estado de ánimo cambie, de un estado de temor, de un estado de angustia, de desesperación. Pues, viene el relajamiento, viene la calma que las mismas plantas proporcionan, actúan, desde luego, pues, no crean hábitos, no crean adicción, por lo tanto, actúan de manera muy saludable. Ahora, ¿cómo vamos a identificar cuando tengamos un miedo? Bueno, en el plano físico, porque en el plano, digamos, mental, psíquico, pues, ya, sencillamente es un estado de angustia, ¿no?, desesperación. Pero ya cuando nosotros, en el plano físico, estamos percibiendo un miedo dañino, así vamos a llamarlo, ¿verdad?, que causa enfermedad, que causa disturbios, que causa alteraciones orgánicas, vamos a notar, que tenemos la boca seca, ¿no?, así decimos, se queda de la boca. Percibo palpitaciones, miedo que genera, pues, que se nos acelere el pulso, ¿no?, que estemos sintiendo y percibiendo que, decimos coloquialmente, nos salte el corazón del pecho, o en el pecho. Entonces, también voy a sentir cierto mareo, cierto desmayo, voy a transpirar mucho. Mis manos, ¿no?, ustedes han visto que las personas cuando van a saludar, se ven obligadas, ¿no?, socialmente. Quizá, pues, antes de saludar, pues, se sequen sus manos con su ropa, ¿no?, porque, pues, saben que están sudando mucho de todo su cuerpo, en especial de las manos. Vemos que si le toca tomar la palabra también, suda, ¿no? Pero, bueno, estos miedos hacen que, en algunas ocasiones, prefieran ellos evitar salir a ver la gente. Se aíslan socialmente, entonces ya no salen. Evitan lugares donde tengan que, pues, interactuar, o sea, charlar, platicar con otras personas. Además, eso hace que muchas oportunidades sociales, pues, no se aprovechen. Entonces, hay gente de mucho talento que, por esta situación, aparte de tener algunos padecimientos físicos, pues, no avance en la vida. ¿Por qué? Porque esos miedos los podemos vencer. A veces no son miedos a algo que esté sucediendo o que vaya a sucedernos. Entonces, lo que tenemos que hacer, en definitiva, es utilizar las plantas. Ya nos platica de una noritena, hay que ahondar en ella. Pero soluciones hay muchas, aparte de esta planta hay muchas más. Así que vamos a dedicar el tema, pues, a esta situación que podemos vencer. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando, entonces, de cómo atender, utilizando las plantas. ¿Verdad? Ese temor que tenemos. Bueno, puede ser leve, pero en ocasiones, sí cambia nuestra vida. De forma definitiva, bueno, es un decir. Porque podemos nosotros hacer los cambios necesarios utilizando las plantas. Jorge Iván ya nos dio una sugerencia excelente, ¿no? De que utilizamos noritena. Claro, pues, algunas personas, pues, ocultan sus miedos. Es natural, ¿no? Porque para muchos es vergonzoso, es penoso. Sobre todo, sobre todo si somos del género masculino, que vean que somos miedosos, ¿no? Pues, por cultura, ¿no? Debemos ser los protectores, los que dan seguridad. Entonces, si de pronto nos vemos disminuidos nosotros mismos, pues, queremos ocultarlo para que nuestros cercanos no vean que estamos sin poder realizar esta función, ¿no? Cultural de proteger, pues, a los menores, a la pareja, no sé, a sus padres. Entonces, pues, se oculta y llega el momento en que nosotros ya no vemos esta situación. Entonces, se confunde. ¿Qué tenemos que hacer? Identificar, ¿no? Hay que identificar para después superar. Mientras no identifiquemos qué es lo que va a pasar. Pues, estamos como refugiados, ¿verdad? Estamos fingiendo. Entonces, si estamos en esa situación, no avanzamos. Tenemos que aceptar, adaptarnos, trabajar en ello. Y, desde luego, superarlo. Sí, porque a veces no lo hemos hecho y ya estamos grandes, ¿no? Seguimos con eso. Lo dejamos para después. Y ese después nunca ha llegado. Y afecta a nuestra salud. Esos miedos se pueden convertir en diabetes, tumoraciones, afecciones cardíacas y demás porque nos vamos degenerando, ¿no? Es una sentencia. Sin embargo, pues, estamos fragilizados. Nuestro cuerpo está fragilizado y, por lo tanto, le acometen padecimientos, desgastes, degeneraciones. Tenemos a veces incluso hasta envejecimiento prematuro. Bueno, entonces, cuando percibimos los síntomas, pues, hay que atenderlos, ¿no? Pero también hay que atender la raíz del problema. Hay que buscar ayuda, claro. Pero tonificarnos, como dice bien Jorge Iván, fortalecer el sistema nervioso. Hay plantas que son estimulantes, que son exactamente para estados depresivos, estados de angustia, estados de miedo. Hay plantas antiasombro. Porque a veces ese miedo viene de los sustos. Nos espantamos, vimos algo impactante. Alguna desgracia. Algún terremoto. Algún temblor, no sé. Alguna cosa seria, fuerte, ¿no? Alguna agresión, algún asalto, no sé. Algo que nos asustó, así decimos. Me asusté, me espanté. Pues el miedo sigue. Mientras no utilizamos una planta antiasombro. Así se llama la acción terapéutica para sacar los sustos del cuerpo. Y entonces ya no lo estamos teniendo la vivencia, ¿no? Como si fuera hoy, ¿no? Como si fuera ayer. Ya, se aleja, ¿no? Tenemos que adaptarnos, ¿no? A que eso pasó, pero bueno, ya no está presente esa amenaza. Entonces, pues, la alejamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues plantas. Exactamente que nos permitan aceptar un hecho pasado, aunque sea funesto. Y poderlo alejar. Entonces, tenemos que utilizar plantas adaptógenas también. O sea, es una formulación, ¿eh? Ya vimos que, pues, tenemos que utilizar plantas que son efectivamente para tonificar. Tonificantes nerviosos. Tenemos que utilizar plantas relajantes nerviosos. Que tengan esa acción terapéutica. Porque, pues, ¿no? Tenemos que dormir, descansar, ¿no? Tenemos que sentirnos bien físicamente. Para que no sigamos con el desgaste, con la pérdida de energía. También tenemos que proteger nuestras neuronas, ¿no? Porque si no sentimos temblores, hormigueos, ¿sí? Se sienten hormigueos en las manos. Siento algo respiratorio, ¿no? Como que se me va el aire. Bueno, entonces, ¿qué tengo que utilizar? Pues, plantas que sean neuroprotectoras. Y así voy haciendo mi formulación. Claro, pues, nos platica Jorge Iván que Noritén tiene muchas de esas propiedades. Muchas de esas acciones terapéuticas, pues, las utilizo como planta eje, ¿no? La puedo utilizar sola si es leve. Pero si es muy fuerte mi estado de miedo, de fobia, pues, tendré que utilizar una fórmula, ¿no? Para que las distintas acciones terapéuticas supriman, fulminen mis miedos, mis fobias, ¿no? Claro que también tengo que trabajar en ello. Pero, pues, cuando uno está más fuerte, más resistente, con más poder, pues, esto es una tarea que ya es aceptable. O sea, ya tengo las fuerzas, ya tengo ese tipo de resistencia para poder vencer. Sí, ¿no? Como un atleta bien entrenado, bien nutrido, pues, ya es más fácil, ¿no? Es lo que hacemos con las plantas. Te escuchamos más comentarios, Jorge Iván. Platícanos otro poco. Sí, muchas gracias, maestro. Efectivamente, como usted lo indica, los efectos inmediatos del miedo no recaen propia y exclusivamente sobre el sistema nervioso, sino que también suelen generar en muchas otras ocasiones enfermedades o diversos trastornos, como en el caso del aparato digestivo, cuando las personas tienen mucha fragilidad en su sistema nervioso, cuando tienen miedo, cuando tienen fobias o estados emocionales asociados a estos, generalmente las funciones digestivas también se ven afectadas. Se producen trastornos que generan o provocan mucha inflamación en los revestimientos intestinales y ello, sin duda, bueno, pues, afecta el correcto funcionamiento del aparato digestivo. Generalmente, bueno, pues, esto produce que haya una poca movilidad, un tránsito deficiente de los alimentos que se consumen y como consecuencia de ello, se acumulan muchos gases. En el caso particular, el noritén, bueno, pues, ya mencionábamos que va a ser excelente para inhibir esas conductas emocionales asociadas al miedo y a las fobias, pero también es excelente para atender trastornos digestivos. En el caso particular, bueno, pues, el noritén tiene un efecto carminativo. El noritén tiene aceites esenciales, como es el caso del carbacrol, el timol y el mentol. Estos aceites generan ese efecto carminativo que consiste en ayudarnos a expulsar el exceso de gases que se concentran en la porción intestinal. De igual manera, hay que identificar que el noritén es muy importante porque cuando se presentan este tipo de consecuencias digestivas, generalmente vienen acompañadas de mucho dolor abdominal, vienen acompañadas de cólicos, hay muchos espasmos. Entonces, en el caso, el noritén tiene terpenos, el noritén también tiene ácidos orgánicos que tienen la capacidad de actuar como antiespasmódicos. ¿Qué es un antiespasmódico? Bueno, pues, es una acción que nos va a permitir atender esos dolores de estómago que son producidos por malas digestiones cuando el estómago sufre de retortijones propios como consecuencia de un cólico o por el exceso de ventosidades, es decir, por el exceso de gases que llegan a acumularse dentro del tracto intestinal. Entonces, en este caso particular, el noritén nos va a ayudar a inhibir ese trastorno digestivo que es producido de manera indirecta por un estado emocional asociado al miedo en nuestro sistema nervioso. De igual manera, recuerde usted que en muchas ocasiones hay veces que el hígado no funciona correctamente, no realiza sus funciones de manera apropiada y esto también llega a afectar el correcto funcionamiento digestivo. En el caso particular, el noritén tiene la característica de actuar como un colerético. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues, nos va a ayudar a estimular el correcto funcionamiento del hígado para que se aumente la secreción de bilis, para que la bilis sea de buena calidad y bueno, pues, nos permita facilitar los procesos digestivos que en este caso son alterados o son disminuidos por un hígado que no trabaja adecuadamente. De igual manera, hay que mencionar que el noritén tiene la capacidad para atender trastornos que tienen que ver con las vías respiratorias. Mencionábamos hace un momento que es rico en mentol. Este es un componente que tiene la característica de actuar como un diaforético. Es decir, nos va a ayudar a incrementar la producción de sudor. Esta propiedad, sin duda alguna, la podemos aprovechar para tratar gripes, la podemos aprovechar para atender resfriados. ¿Por qué razón? Porque, bueno, la planta tiene la capacidad de rebajar la fiebre por medio de la evaporación del calor corporal. Aunado a esto, bueno, pues, hay que mencionar también que el mentol posee propiedades antipiréticas, sí. El mentol que está presente dentro de esta planta que es el noritén. Y, bueno, la planta además también contiene ácido salicílico. Este es un principio activo muy interesante porque el noritén nos va a permitir, aunado a estos principios, atender cuestiones que tienen que ver con el dolor, atender cuestiones que tienen que ver con el incremento de la temperatura corporal. De hecho, tratándose de afecciones respiratorias, se puede utilizar como un excelente expectorante. ¿Por qué razón? Porque tiene propiedades mucolíticas. Esto quiere decir que el noritén nos va a ayudar a disolver las mucosidades que llegan a concentrarse en los bronquios y también nos va a permitir facilitar con mucha eficiencia su expulsión. Bueno, entonces, esto determina que pueda ser utilizado en el tratamiento de afecciones que tienen que ver, por ejemplo, con la bronquitis. De igual manera, para mencionar algo interesante en el caso de las mujeres, el noritén contiene una sustancia activa llamada tuyona. Esta sustancia favorece la expulsión de la sangre en las menstruaciones difíciles, por lo que podemos emplear el noritén en el tratamiento de enfermedades que tienen que ver con la menorrea, que tienen que ver con la dismenorrea, es decir, ausencia de menstruación o cuando hay calambres y dolor pélvico durante la menstruación con causas comunes asociadas al flujo excesivo, a la expulsión de coágulos o a los fibromas de útero o inclusive puede ser empleada de manera muy exitosa en el tratamiento de la endometriosis. Maestro. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. No se le olvide que si necesito una fórmula, por favor, de darnos un correo electrónico a donde enviársela para que le llegue pronto, para que le llegue rápido. Bien, nuestra fórmula general la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted pueda disponer de ella, para que pueda reenviarla a un amigo o bien para que pueda adquirir los componentes de su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue directamente a su casa también de forma pronta, de forma rápida, para que inicie un tratamiento bondadoso sin tardanza nuestra fórmula general. Entonces, la colocamos en la página, la dirección de la página www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Bien, puede usted comunicarse a sí mismo por Twitter arraba la voz guión bajo del ángel o puede comunicarse también por la plataforma de Facebook el ángel de tu salud México. Bien, ahora vamos a mencionar a nuestros patrocinadores tienda de reciente apertura en la Ciudad de México y exactamente en el centro histórico la dirección calle 5 de febrero número 48 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones a una cuadra de la farmacia París teléfono 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 En Chalco, Estado de México tienda autorizada en calle Cuauhtémoc número 36 entre calle Ripopalacio y calle Palma frente al banco HSBC en Chalco de Díaz Covarrubias Estado de México le doy el teléfono para más informes 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 En Texcoco, Estado de México tienda autorizada Texcoco, Estado de México Nicolás Bravo 214 primer piso colonia centro entre Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral frente a Coppel exactamente En Texcoco, Estado de México recuerde a una cuadra de la catedral frente a Coppel En Texcoco el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda autorizada el anillo de circunvalación Ciudad de México avenida anillo de circunvalación número 420 anillo de circunvalación número 420 local 4 entre general Anaya y Zavala a una cuadra del mercado de los dulces anotamos el teléfono para más informes 54 bueno agregamos 55 para que tengan los 10 dígitos que hoy se ocupan entonces 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 esto es en circunvalación Ciudad de México En Culhuacán también Ciudad de México tienda ubicada en avenida Tláhuac 3632 Tláhuac 3632 interior A103 interior A103 pro de Culhuacán justo salido del metro estación Culhuacán en la delegación Ixtapalapa la atención es de lunes a sábado el teléfono 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 tienda en Huipulco Ciudad de México también tienda ubicada en calzada de Tlalpa número 4.450 local de colonia San Lorenzo Huipulco en frente de un vips y a cuadra y media de la estación del tren y gero estación Huipulco la atención es de lunes a sábado el teléfono 55 55 73 74 90 55 55 55 73 74 90 tienda en el centro cultural Tlmex Ciudad de México avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 colonia Roma planta baja está entre pueblo y huipas centro cultural Tlmex a un lado de la estación del metro estación Cuauhtémoc teléfono lo anotamos 55 52 07 76 07 nuevamente 55 52 07 76 07 bien pues continuamos ya tenemos las direcciones de nuestros patrocinadores bueno pues vamos a elaborar nuestra fórmula ya vimos que pues es necesario utilizar fórmulas para estados de ánimo pues que son inmanejables el miedo de la fobia es un estado que se dificulta a muchas personas poderlo canalizar poderlo atender poderlo confrontar bueno pues vamos a buscar entonces cómo con las plantas resolverlo y es lo que hacemos ¿no? utilizar nuestras plantas para fortalecerlos generalmente lo que necesitamos ¿no? no estar tan fragilizados tan disminuidos a veces pues lo utilizamos como refugio que nos queda decimos ¿no? pero no es cierto podemos nosotros combatirlo acertadamente ya librarnos del para siempre bueno pues es un miedo persistente es un miedo excesivo exagerado ¿qué se percibe físicamente? pues se quedan en la boca palpitaciones aceleración del pulso mareos transpiro mucho siempre ando evitando ¿verdad? a lo que temo esa es una situación que causa mucho sufrimiento psicológico entonces pues yo tengo que alejar esa taquicardia ese ahogo ese vértigo ¿no? a veces te veo borroso siento que me desmacho bueno algunas personas si se desmayan ¿no? sensación de hormigua en los brazos bueno entonces pues hay que disminuir el miedo claro mucha incertidumbre ¿no? pero hay que fortalecernos es lo que necesitamos hacemos la fórmula con plantas utilizamos noritén germandrina y enciende alaska pata de cabra rosa mosqueta caprifolio menciono otra vez noritén germandrina y enciende alaska pata de cabra rosa mosqueta caprifolio desclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma después de cada alimento bien ahora hagamos nuestra fórmula con suplementos con cápsulas utilizamos alfa linoleico con vitamina A matlárico rasparagina omega 3, 6 y 9 orégano de monte nuevamente menciono alfa linoleico con vitamina A repito alfa linoleico con vitamina A matlárico con asparagina omega 3, 6 y 9 orégano de monte bueno esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento adicional para fortalecer los coadyuvante del padecimiento en mención el día de hoy pero también para fortalecer todo nuestro organismo pues contra microorganismos contra gérmenes oportunistas que andan en el ambiente para estar desde luego con un sistema inmune muy poderoso que resista que rechace que elimine esas amenazas microscópicas bueno utilizamos entonces elixir de maracuyá eso es elixir de maracuyá tomamos una un vasito dosificador en la mañana levantarnos otro vasito dosificador del contenido de elixir de maracuyá antes de acostarnos la clave del producto es 18-19 repito 18-19 bien pues vamos al corte regresamos bien continuamos atendemos a las personas que nos llaman vía telefón y que iniciamos buenos días con quien hablo con el señor Manuel bien don Manuel a sus órdenes solicitándole una fórmula para mi papá el señor Armando Manrique Álvarez bien que edad tiene 80 años bueno vamos anotando 80 años cuánto pesa ha bajado de peso de 82 ha bajado a 75 más o menos 75 kilos bien su estatura también bajó de 1 83 a 1 a 1 76 70 y tantos por ahí así bien ahora sí qué le sucede bueno mire tiene él tuvo se le diagnosticó cáncer de próstata y en uno de los análisis según esto salió con metástasis a los huesos del tórax no sé si eso sea motivo de un pérdida de masa muscular o este el cuerpo adolorido y todo eso sufre también mareos leves que no sabemos si sea remanente de una rinitis o una fenusitis que tuvo y se trató con homeopatía pero pues si le dan es mareo sobre todo al voltear rápido la cabeza y este pérdida de masa muscular que en un momento dado también puede ser de no absorción de nutrientes si cuerpo adolorido la costilla una costilla salió en una radiografía una costilla fisurada no rota fisurada nada más si pero si le mandó el médico le mandó reposo por unos dos meses si y este y de ahí el dolor que luego se confunde con un dolor a la altura de la última costilla del lado derecho que luego por sus comentarios dice uno bueno se nos figura que pueda ser de biliar o hepática pero le hicieron también unos análisis unos este una un ultrasonido de zona hepatobiliar y salió bien o sea no no se le ve ningún malestar en esos órganos entiendo y este la no absorción de nutrientes cuerpo es que apunté los datos pero creo que no se preocupe ya es con eso hay que fortalecerlo en sí hay que fortalecerlo utilizar plantas antitumorales también para evitar la metástasis que siga buscar desactivarla claro ok entonces bueno entonces vamos anotando que plantas vamos a ocupar para avanzar claro entonces vamos anotando si tenemos que utilizar terrapóntico entonces apuntamos rapóntico utilizamos flor de zempasúchil también vamos a utilizar granjel flor de ocote hierba de la golondrina de la golondrina pesto tira de trompillo son las plantas a ver fue rapóntico zempasúchil granjel flor de ocote hierba de la golondrina pesto tira de trompillo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor tenemos tenemos que utilizarla antes de cada alimento antes para alguna crisis curativa que consiste en que puede vomitar alguna flema en las dos o tres primeras tomas puede suceder pero es necesario no hay que alarmarse y hay que continuar con el tratamiento es correcto bien utilizamos después cápsulas de brami con la usina con omega 3 aceite de cocodrilo glicina con calcio de coral nuevamente mencionamos brami con la usina omega 3 aceite de cocodrilo glicina con calcio de coral de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderlo atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo hola con quien hablo hola doctor buenos días buenos días con quien hablo con la señora Alicia Méndez bueno doña Alicia con Alicia Méndez si ya lo noté en que te puedo ayudar adelante te escucho mire tengo este sesenta y seis sesenta y cinco años si mi peso es de cincuenta kilos si tengo no les sé decir doctor ya tomé muchas cosas este nada más fue que comí un taco si que me invitaron si y de ahí haga de cuenta que que lo tengo pegado si y se me mueve se me hace una bola del lado izquierdo si abajo de la costilla y esa bola hay veces en que no siento esa bola pero hay hay días en que no aguanto siento la muerte si pero no puedo ni agacharme porque me lastiman los riñones se me mueve en todo el estómago se me encaja en todos lados esa bola que tengo no se me ha podido quitar ya llevo siete años y ya he tomado demasiadas cosas y no no se me quita y hay ratos en que yo ya siento la muerte doctor no se que será la verdad pero no importa si usted pudiera darme algo para quitarme ese malestar si se te quita sin problema claro que si veras bueno voy a buscar las plantas adecuadas entonces utilizamos arandó vamos anotando arandó con eso empezamos luego utilizamos yantén de arena quina roja aile vamos a utilizar palo azul chuca bien menciono otra vez arandó ya entendí arena quina roja crisantelo bueno crisantelo no borramos crisantelo quina roja y luego aile palo azul chuca mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor y tómalo como agua diosa ahora vamos a hacer la formulación con suplementos entonces utilizamos lo siguiente polen de flores utilizamos semilla de uva semilla de uva semilla de uva en que te ayudo adelante mire doctor esa fórmula es para un familiar si que edad tiene el tiene ochenta y perdón perdón de edad tiene sesenta y un años sesenta y uno cuánto pesa sesenta y uno ochenta y cinco ochenta y cinco cuál es su estatura uno sesenta y cinco qué tiene qué le sucede este familiar se cayó se cayó dos veces se pegó al lado derecho de por las costillas dice que al otro día de despertar ya no veía se le rompió la retina de un ojo y empezó a retener muchos líquidos está muy hinchado muy hinchado hasta su parte íntima si está muy hinchada que fue con un doctor y le dijo que tenía piedras en los riñones pero a mí no me duele nada de los riñones ni me siento mal orino bien y todo no sé qué puede hacer fue golpe fue fuerte ajá y ahorita tiene como quince días y sigue todavía hinchado bueno vamos a buscar atender eso ajá no ha cambiado de color su piel no nomás un poco más morenillo se puso más moreno ajá bueno ajá eso nos orienta entonces más moreno y también hinchado ajá si sigue hinchado sigue muy hinchado de las manos de los pies y luego que sus partes íntimas las tiene bien hinchadas hinchadas bueno pues entonces dice que de un ojo ya no ve ya nomás ve así como borroso y en el otro tiene catarata vamos entonces a darle su fórmula sí doctor muchísimas gracias con gusto con gusto entonces anotamos lo siguiente anotamos doradilla anotamos también tormentilla entonces seguimos ají en jibre también ají en jibre ají en jibre ají en jibre sí con eso también nos ayudamos cordobán una más romero claro bueno fue lo siguiente fue doradilla tormentilla ají en jibre ají en jibre ají en jibre cordobán romero exclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos aceite de bacalao hongo linci hongo linci crisantelo pechú nuevamente aceite de bacalao hongo linci crisantelo pechú una de cada una antes de cada alimento bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias jorge gracias por la invitación me despide con una frase de molier antes de condenar a otros debe cada cual examinarse a largo tiempo hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias